Bia, 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 from the dead Tauwe y la chola, el maldicito ahora. Enelie dañó, Enelie. El campo y la chola seguimos ahí mismo, vamos a ver. Ahí es que va a estar la piña entre el campo y la chola. Enelie dañó, Enelie. Enelie, vamos a ver. Bueno, el campo luego puede llegar a ir más a la chola. Enelie, el campo, frenen los dos profundos a todo el mundo. Bueno, rebúa allá, acá yo gotiche, el campo. Ahora limpio, limpio, limpio para la chola. Bueno, Martincito muy cerca de Dauwe. Vamos esto, la mayoría principiante, compitiendo. Martincito cerca de Dauwe, casi casi tirándoles de baja Dauwe. Frenando profundo, excluí la chola, el tercero. Le tiró, volvió Dauwe, volvió Dauwe. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lilia! ¡Qué desempeño! ¡Se ve en la pastilla! ¡Ay, ay, ay, ay! La chola arriba de Martincito, y Chibilo arriba de la chola. Martincito, y la chola por dentro, y por dentro. Bueno, la tiró la chola, le pasa a Martincito. Pasó la segunda ahora. Arriba de Dauwe, arriba de Dauwe. Chibilo arriba de Martincito. Pasó Chibilo a la tercera ahora. Es posible que la chola le pase a Dauwe. Es más veterano la chola que Dauwe. Es más veterano la chola que Dauwe. Vamos a ver. Vamos a ver allá. Bueno, la chola coita. Dauwe. Dauwe adelante todavía. Vamos a ver todavía. Vamos a ver todavía. Qué pelotón, que está bonito. Dauwe la chola, Chibilo. Dauwe la chola, Chibilo. Dauwe la chola, Chibilo. Chibilo arriba de la chola. Chibilo arriba de la chola. Eso va a ser que no termina. Memora por el mano y Lilian también. Dicca botella de agua. Y van a ser muerta. Bueno, apagó Chibilo. Apagó Chibilo. Todavía la chola limpia ahora. La chola solamente le queda a Dawe No tiene presión la chola ¿Podrá la chola llegar a Dawe? Vamos a ver, es posible Dawe ha sacado un poquito de ventaja Solo falta tres vueltas, le está haciendo la talla de la chola El tercero Maticito está por cuarto Ahora que falta carrera, hay quinto Chimilo Tingo a Karina, el sexto Bocasa Meccanica Rialdo El capo arriba Maticito Le tiró el capo en rebase a Maticito Lo pasó el capo a Maticito Dawe de la Cruz, pasó el capo a la tercera Luila Chole segundo El capo a la tercera hora Fernando profundo Ay, 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 está Bueno, le llegó la chola Dawe, ahora sí Le llegó la chola Dawe, creo que la chola va por todo El capo también está ahí Fuera, arrebase a Maticito, fue el capo a la tercera hora Maticito más fuerte ese, al agua el de la Cruz que no pregna a Dios Ay, 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 última curva Viene la recta principal Vamos a ver Vamos a ver Atención país Atención país Dawe, 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 dawe La chola y el capo No se atraviese, no, no, eh, no se atraviese Chimilo Que queda la cuarta posición Que categoría